¡Alegría! ¡Alegría! ¡La guacamaya! ¡La guacamaya de la fe ha llegado aquí a Gallegiardo! ¡Eugenio! ¡Esta guacamaya va hoy a liberarnos! ¡Eugenio, nuestro pastor! ¡Eugenio! ¡Alegría! ¿Qué pasó, perros? ¡Paredes! ¡No dejen a su ministro caer solos! ¡Ustedes mueren con su ministro! ¿Con su ministro? ¡Siempre con su ministro! ¿Con su ministro de qué? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡A su ministro! ¿Ustedes saben qué es el caldo de ministro? Todo el mundo me chupéquio. ¿Ustedes saben qué es el caldo de ministro? Cuando yo me baño con agua caliente y lo que escurre de mi cuerpo se lo beben mis feligres. ¡El caldo de ministro es el caldo del pipí del toro! ¡Ah! A mí me dicen toro. Es una alegría muy grande estar aquí una vez más. En este jet, que acoge la paz, el amor y la reconciliación de toda la gente que nos está escuchando hasta ahora, carros se estrellan por reír, no pueden de risa escuchar y ríe. No. Por favor, si va a reír y a manotear, suelta el volante. ¿Qué? Suelta el volante porque al reírse con el volante agarrado puede estrellar su carro cuando vaya. Pero entonces primero detenga el carro y después sí suelta el volante. Se ríe. Gran Fiasco Che. Gran Fiasco. No. Don William Gran Fiasco Che está escuchándonos a esta hora en La Llama. La Llama. La Llama. La Llama. La Llama. La Llama. Son dos a esta hora. Se retiene. Y todas Radio 2 nos escuchan también hasta ahora. Radio 2. ¿Cuál otra? La Luna. De Salsa. No se escucha. Todas las emisoras de esta hora se enlazan. ¿Se detienen? Porque saben que el poder está aquí. Saben que la magia está aquí. Tal vez no tengamos presupuestros, no tenemos. Si. Somos las emisoras que menos presupuestros, lo aceptamos. A veces encuentro gente en la calle que me dice en serio, el calle tiene presupuestros. ¡Puestiño! ¡No te lo he mostrado! No tiene. Obvio que no tiene. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y tal vez tengamos la peor directora de la radio en Colombia. Sí, pero nuestro director. No, no, eso sí. Y tal vez tengamos el peor Gerentinho. No, es el mejor Gerentinho. No, no, no. Amamos a Gerentinho. Quiereme por siempre, Gerentinho. Tal vez tengamos el peor elenco. Ese sí. Sí, eso sí. Tal vez sean la sobra, la supia, el bagazo de todo lo que había las otras emisoras. Y fueron acá de emisoras, fueron a la seta y dijeron ¿Qué es lo peor que tiene acá? Dayana Medina. ¡Viene! Y fueron a la res y dijeron ¿Cuál es la peor periodistina que tiene acá más viejo? El outlet de los periodistinos. Carliños, queremos el Carliño. Y fueron a una madame. Muestra el catálogo. Tú lo puedes ver. ¡Mándela para acá! Y en Candelinha. Es lo peor que el peor pago que tienen aquí que no pagan siquiera por canje. Piratina, traiga el Piratino. Y los productores. Oh, Dios. Los productores iban pasando por ahí cuando estábamos. ¿Y qué más necesitamos para hacer un programa de radio? No. Gente que se siente frente a unos botones. Bueno, metan a Brian, a la Xeria, a Carolina, a la ingeniera y metieron todo el bagazo de Blue. Pero aquí está. Y metieron al mejor de la luciérnaga. Bien. Estamos aquí. No, pero sin envidia. Rizaloca no trabaja acá. Sin envidia. El odio es malo para el corazón. Sin envidia. Pao, pao, pao. Comencemos la libertina. No, hasta ahora. ¿En serio? Dios. No estaba escrito. No importa si el de él es largo. Hay un mantra en portugués. En algún momento no me entienden, me lleva a comenzar a lo español. Está hablando español. No, no, portugués. Portugués. Portugués, sí. Portugués. Portugués. Hay un mantra portugués. Que traduce quiero amor. Quiero amor. ¿Cómo es? Y esa frase en portugués es chupé-cú. 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 Todo el mundo me chupé-cú. Chupé-cú, chupé-cú. Todo el mundo me chupé-cú. ¿Diana me chupé-cú? Sí, le chupé-cú. Rico. ¿Cielo me chupé-cú? Sí, mucho. ¿Mi pirata me chupé-cú? No. Sí. No. Me chupé-cú. No. Carlos todo el tiempo me chupé-cú. Ya, ten experiencia. Sacacobrín. Sacacobrín. ¿Dónde vas? Hoy vamos con la lectura del Evangelio según Teodoro VII día. ¿Eh? No. Esto no es chistocinio porque es la palabra. Es la palabra. Ingeniera no se ría porque es pecadino. No se enseña que no se debe nadar contra la corriente. Se debe seguir la corriente. Acompañar la corriente y consignar en la corriente número 36, 336 a mi nombre para que reciba las bendiciones. A veces me encuentro gente en la calle que me dice, Eugenio, es que no reciclo bendiciones porque no consigna. Si consigna tiene bendición. Te ves tan mal. Sí, demasiado. Es que te pasa por la manita o por la guacamaya. El día de hoy tenemos un evento muy importante. Diana Medina llegó aquí. Ya pasó. Ya pasó. Es que el libretista es un hijo de putinha que escribe los libretos atrasados. No, quería decirles que hoy, 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 que en inglés se dice Sanabatú, today, hoy contamos con más de 500.000 suscriptores en YouTube. Y por eso le haremos ya el ritual de la bendición del pan a Diana Medina. Diana, acompáñanos, por favor. No te creo. Acompáñanos, por favor. Haz casualidades de la vida. Estamos viendo un video donde exorcizaban una coquilla. Sí. Tienen que ver el exorcismo. ¿Qué hago? Quédate quieta. Cierra los ojos. ¿Qué? ¿Pero qué le va a hacer ahí abajo? Bendición del pan. A bendición del pan. Mira hasta aquí el video, mamá. ¿Por qué? Entonces dice así. Señor… Señor, bendice este pan. ¡Qué alma! Tráeme eso, tráeme eso. ¡Agua, bendito! ¡Agua, bendito! ¡Agua, bendito! ¡Agua, bendito! ¡Exorcizar! ¿Cuánto demonio ha entrado por esa coquilla? ¡Sal de ahí, demonio! ¡Sal de ahí, demonio! Lo que ha entrado no ha salido. Está dentro ese demonio, Señor. Bendice ese pan de Diana Medina para que alcance para los 500.000 suscriptores. Están deseando un pedacinho de ese pan. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Bien. Mucha atención que solo diré una vez la oración de la felicidad. Y tiene que tomar nota y aprender la oración en algún momento. No me entienden si va a comenzar el español. ¿Está hablando español? No, estoy hablando portugués. ¡Oh, Dios! Atención porque no me gusta repetir. Toma nota. No, me gusta repetir. Que quede claro. No, me gusta repetir. No, me gusta repetir. No, me gusta repetir. Es el don de lenguas. ¿Tiene usted el don de lenguas? Sí. ¿Quiere conocerlo? ¿Quiere que le parara una canción? Un panzinho. Bien. Vamos a reconocer los tres milagriños de hoy. Porque a veces me encuentro gente en la calle que dice... ¿Los milagriños no existen? Sí, no existen milagriños. Parece un perro jartando agua. Listo. Si el vidrio del bus no viene con parche de grasa donde se durmió el pasajero anterior. ¡Milagriños! Si el domiciliario, cuando tú llevas el domicilio a la puerta de tu casa, no se hace el pendejo buscando las vueltas para que tú le digas... Sí, sí, milagriños. Deje así. ¡Milagriños! Y si el ruso que trabajó todo el día en la obra al final de la jornadilla no tiene chuchas. ¡Milagriños! ¡Chupecú! ¡Chupecú, Santalía! ¡Milagriños! ¡Milagriños!